Este récord que realicé de 12 horas 6 minutos dominando el balón de forma continua fue muy significativo para mí por varios motivos porque me convierte en el hombre que más tiempo ha estado dominando un balón con el pie porque me demuestra que tengo potencialidades físicas aún para realizar este tipo de eventos e incluso otros eventos más difíciles en dominio del balón y actualmente comienzo a preparar la hora el de más tiempo dominando desde la posición de sentado solo con los pies que es de 4 horas 25 minutos un récord igualmente difícil que pienso que en mes y medio ya lo estaré haciendo de forma oficial la estrategia fundamental para conseguir estos objetivos y durar tantas horas obedece a varios términos por supuesto el entrenamiento un entrenamiento con mucha seriedad realizar el récord siempre en entrenamiento en condiciones más difíciles la perseverancia y hasta cierto punto la motivación